Shakira cantante, apela cantante colombiana Shakira dijo hoy que vivió los meses más duros de su vida cuando sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, situación que la llevó a pensar que perdería su voz y posteriormente a valorar más su carrera y a conseguir una conexión casi metafísica con el público. Lee también, el baile prohibido de Diana de Gales que hizo enfurecer a la monarquía Lee también, como ver los estados de WhatsApp sin dejar rastró la intérprete de «la bicicleta» y «chantaje» reflexionó sobre esa situación de salud durante la La conferencia de prensa que entregó en su natal Barranquilla antes de participar en la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos, había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles, confesó conmovida. Shakira, desbordada en emotividad por regresar a Barranquilla después de 12 años de su último concierto, señaló que tras pasarla mal, le da ahora, más importancia, a la amistad y contó que ha disfrutado como en sus inicios la primera etapa de su gira, el Dorado World Tour. Nunca valoré tanto mi carrera como ahora, nunca valoré estar en el escenario y cantar con el público como ahora, soltó la barranquillera. Relató que minutos antes de su concierto en Hamburgo, temblaba de emoción por usar mi voz, y admitió que aún tiene sus dudas sobre la respuesta de su garganta, todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición, por ello, esta gira, ha sido más especial que las otras. Siento una conexión con el público casi metafísica, una conexión bestial. Después de exorcizar ante sus compatriotas ese capítulo de su vida, la cantautora fue desgranando su versión más divertida al hablar de sus hijos, Milan y Sasa, a quienes tiene, barranquillerizados, y que... No viajaron con ella a su país como lo viene sucediendo en su gira de conciertos por tratarse de una visita relámpago de un día por su participación en los centroamericanos. Es la primera vez que salgo de gira siendo madre, es un desafío maravilloso, me la estoy pasando genial, ellos están descubriendo otras culturas, señaló la artista. Shakira mencionó a su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, cuando fue interrogada sobre, lo que mejor hace en su vida, y ella se libró de la respuesta con picardía al señalar entre risas, eso hay que preguntárselo al marido. A partir de ahí, habló de la «feliz coincidencia» de estar ligada con su música a los eventos deportivos después de su participación en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con su éxitos «Hips, Don't Lie, Waka Waka» y «La La La». Ahora, en alusión a su presentación en los centroamericanos, se declaró «feliz» y «orgullosa» de que su ciudad natal albergue desde este jueves y hasta el 3 de agosto las competencias, que este evento suceda en Barranquilla es un gran orgullo. Me siento halagada y con esperanza que sea un empuje para nuestra economía y un paso más hacia el progreso», apostilló Shakira, la inauguración, avivada por un poderoso show musical que liderara la «Intérprete de «Loba» y «Suerte» será un evento internacional con arte, cultura y tecnología que convertirá en un teatro de luz y color al Estadio Metropolitano, el Dorado Tour Shakira Enfermedad Miedo.